Música Música Otro lado na mañan, nerejeye melezawi, nere teiko ni asuwi, me tujipe yaeja, a miña caranguejurupa, a mamayo que jaeteva, nero va puta que mi va, nero vea y carapa. Música Música Neñeje suavete, bravado de coxacame, arrugado de petupame, se la de tu fama anda a ver. Música Seguramente coxacame, de gañón te lo importaba, o pase que te ajezaba, a imeramone libre. Música 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 Música